Bueno, 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 bueno Y seguimos bailando del ritmo sabrosito Yo soy un muchacho guapo, compadre Yo soy un muchacho guapo, échale tú mi compadre Que le gustan las chamacas y le gusta vacilar Me dicen que soy artista porque me gusta cantar Porque llevo bien el ritmo cuando me pongo a bailar Y cuando una melodía me llena de inspiración Lo hago con sentimiento con todo mi corazón Y cuando una melodía me llena de inspiración Lo hago con sentimiento con todo mi corazón ¡Es el puro sabor, compadre! Y eso va para el todo sureste mexicano, compadre ¡Ey, ey! Yo soy un muchacho guapo, échale tú mi compadre Y cuidado con mi ritmo que a todo le va a llegar Cuando toco mi instrumento lo hago con mucho sabor Y pongo en mi movimiento todo lo que siento yo Y cuando una melodía me llena de inspiración Lo hago con sentimiento con todo mi corazón Y cuando una melodía me llena de inspiración Y cuando una melodía me llena de inspiración Lo hago con sentimiento con todo mi corazón ¡Bueno! ¿Es mi saxofón pintador? ¡Cállate compadre! Siendo que me quemo Y cuando una melodía me llena de inspiración Lo hago con sentimiento con todo mi corazón Y cuando una melodía me llena de inspiración Lo hago con sentimiento con todo mi corazón Y creo que mejor no me voy a traer Y creo que mejor no me voy a traer